El pueblo mágico de Tepoztlán es un pueblo muy hermoso que está localizado al sur de la Ciudad de México, solo a 45 minutos. Es un emblemático pueblo, no nada más por la parte mágica, sino por estas montañas que pueden ver ustedes por acá, pues todas las tradiciones, las fiestas y demás atractivos que tenemos. Y ahora estamos muy contentos porque viene IPAF, que es esta expresión de artistas urbanos que están haciendo unos bellísimos murales que están terminando ahora. ¡Suscríbete al canal! Ha sido mágico porque toda la gente decía que Tepoztlán era un pueblo muy difícil para hacer algo así, pero en realidad se nos abrieron las puertas, la relación que han tenido los artistas con el mismo pueblo de Tepoztlán, los tepostecos, todo ha sido muy positivo. Creo que han sembrado una semilla para más cambios. Jóvenes han decidido pintar murales y se han abierto y la esperanza de que regresen y que esto no solo sea el principio y que termine sin una continuación. ¡Suscríbete al canal!